La 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 Por el barrio de Los Llanos se destacan muchos fregones, el que vende los chicharrones, ese sí que se pasó. La, 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 la Hay mariquitas, papitas feitas, chicharritos, chicharrones, hay mariquitas, papitas feitas. Encima verdugo. Para ti Álvaro, para ti. Mami, dame un zunchi. Mami, dame un zunchi. Chicharritos, la, 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 que se comen los chicharritos y también los chicharritos.